Y ahora entramos de lleno en este 8M, aquí en modo directo, para hablar con Lucrecia Carlomagno, aquí en la mañana de Amaturismo. Lucre, bienvenida. ¿Cómo estás? Te recibimos aquí en modo directo. Gracias por acompañarnos. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy bien, Lucre. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana. Bueno, hablando de turismo, pero puntualmente vamos a hablar de tres destinos. Por un lado, vamos a comenzar con Buenos Aires, luego vamos a las Cataratas y luego, atención, dire, vamos a llegar a San Expedito en San Juan. Así que, atención, porque vamos a llegar a San Expedito en San Juan. Así que, para comenzar, entramos por Buenos Aires. Buenos Aires, ¿eh? Contanos, Lu, esta novedad, esta promo de viaje, de qué se trata, cuándo, todas las novedades, a ver. Bueno, Martín, te come, perdón, Martín, te dije. Me puedo llamar Martín. Estoy acostumbrada a que estás con Martín, pero no lo veo Martín en este momento. Me puedo llamar Martín, si querés, Lu, no te moderamos. Antes de comenzar, lo felicito, digamos. Muchas gracias, Lu. Está todo muy lindo, lo felicito a la gente del canal también. Bueno, con Buenos Aires arrancamos, tiene una salida el 14 de abril, es en coche semicama, saliendo desde Villa María. Es un programita de tres días, dos noches, con régimen de desayuno. Se van a alojar en el Hotel República. El Hotel República está ubicado a una cuadra del obelisco, ¿sí? O sea que tenemos muy cercano toda la zona de los teatros para hacer a la noche. Hoy tienen incluido un City Tour por Buenos Aires, hacen Caminito, La Boca, Recoleta, San Telmo. Tienen incluida una cena show en Madero Tango, ¿sí? Tienen incluida. Esa es la cena show, se la damos el día sábado por las noches. Estamos viernes y sábado en destino y regresamos el día domingo. El domingo por la mañana se desayuna. Previamente haremos Tigre, la última parada. Ahí visitaremos toda la zona de Puerto de Fruto para que la gente pueda acercarse y comprar algunas de las cositas que venden. Y emprendemos viaje ese mismo domingo por la mañana, cerca de las 11, retorno a Villa María. Bien, esto en Buenos Aires, aquí estamos viendo. Siempre Lugo, Buenos Aires es un destino que en el interior se consume, ¿no? Tiene su particularidad, aparte de su holandesa, ¿no? Por lo que es la provincia y capital, pero es un destino que es altamente consumido. Y en esta época que arranca en el año, aún mucho más, ¿no? Sí, exactamente. Aparte todavía pueden llegar a ver algunas obras de teatro, que por ahí también es lo que... Las obras de teatro que terminan en el Mar de Plata se suelen ir a terminar la temporada también en lo que es Buenos Aires o extienden su temporada de teatro. Entonces se puede llegar a visitar. Son escapadas cortitas de tres días, dos noches, donde tampoco comprometemos tanto a las personas en los días laborables, sino porque estamos saliendo el jueves por la noche y estaremos viernes y sábado en destino y regresamos el día domingo. Por lo tanto, nosotros a la madrugada, ya de lunes a la una de la madrugada, más tardar, estamos en Villa María. Claro, y la gente ya el otro día va a ir a trabajar. ¿Tiene precio este destino? No lo recordemos. Sí, el programita tiene una tarifa de 21.450 pesos por persona. Claro, es muy accesible. Es accesible teniendo en cuenta que le incluís la noche de alojamiento, le hacemos un recorrido por Buenos Aires con coordinador, con asistencia, como sale en la mayoría de los productos que estamos ofreciendo en la Mutualama. Bueno, ahora, Lu, esto es Buenos Aires. Atenciones, Aires de tango. Qué lindo, la verdad. Aparte, Buenos Aires es sinónimo de tango. Te digo, sinónimo de tango, también lo es en Buenos Aires, en Capital, si no me equivoco, hay un barrio que me he referido al tango, San Telmo. San Telmo, sí, se visita dentro del recorrido que se hace. Es maravilloso San Telmo. Quien pueda tener la posibilidad de ir y conocerlo, es maravilloso. Aparte que tiene toda la cultura del tango, que tiene la comida típica argentina con el tanguito que acompaña en la plaza. Además, todo eso tiene un centro antiguo de compras que es... Aparte, también se hace todo lo que es Plaza de Mayo, se hace el recorrido, Cabildo, Catedral Metropolitana, todo el recorrido que es para conocer la cultura del Buenos Aires, querido. Bueno, si van a Buenos Aires, eviten ir por la cancha de River, en Núñez. Si pasan ahí, bueno, del costado la podemos ver, pero ya no bajen nada. Porque el recorrido no tiene ingreso al estadio. Bueno, muy bien, perfecto. Ni siquiera por Avenida Libertador, que está por ahí cerquita en Núñez. Nada, fuera de esos lugares. Núñez Belgrano, que está ahí cerquita, más para la boca en todo caso. Bueno, Lu, a ver, desde Amaturismo te invitamos a que veas Buenos Aires de otra manera. Sí, en la tarifa, ¿cuál es, Lu? Recordámela. 21.450 por persona. Bien, bien, bien ahí. Pueden consultarnos, cualquier cosita. Esa es la salida que tenemos ahora para lo que es Semana Santa, ¿sí? Tenemos salida el 14 de abril. Pero también puede llegar a haber otra salida por lo que es agosto, septiembre, que son meses también donde la gente consulta. Muy bien, ¿eh? Buenos Aires. Ya, Dire, en un ratito nos vamos a San Expedito San Juan. Atención, con toda la movida que es maravillosa también, ¿eh? Ya llegamos a eso, Dire. Pero antes vamos para el norte del país y llegamos a donde, Lu? Bueno, nos vamos a lo que es, vamos a visitar Misiones, nuestras queridas cataratas del Iguazú. Allí tenemos una salida, durante todos los meses tenemos salida. Nosotros hoy lo que le mostramos es una salida de marzo. Hace referencia el 27 de marzo, un paquetito de 7 días, 4 noches, con régimen de desayuno y cena, que es media pensión. Asistencia al viajero, Hotel Iguazú, del lado argentino, Tají, Iguazú. Visitan lo que es Parque Nacional del lado argentino, Cataratas, Mina de Wanda y Ruina de San Ignacio. Todo eso tiene cobertura de asistencia al viajero, por un valor de 32.759 pesos. Cabe destacar que lo que se solicita para poder viajar al destino es contar con dos dosis de las aplicaciones, digamos, de la vacuna. Bien. Aplicación Cuidar también necesitamos. Y certificado de turismo se está solicitando para ingresar a Misiones. Bien. Y todo eso, también hay que decirlo, desde AMA está el asesoramiento, ¿no? Totalmente, nosotros son una de las dudas que la gente en este regreso a las agencias de viajes son consultas que no nos molestan para nada, sino que también damos la información para que el pasajero pueda cumplimentar con todos los requisitos para ingresar a las provincias. Muy bien, atención, cataratas, 32.000 pesos, Lu, si no mal no recuerdo. 32.759 pesos. Un regalo, tío, la verdad, un regalo. Es muy accesible, chicos, hoy esto. Catarata, y aparte conoce una de las maravillas del mundo. Exactamente, una de las siete maravillas del mundo. Las cataratas del Iguazú, que son maravillosas y algo que quiero conocer, ¿eh? Y que ahí voy a aprovechar, obviamente, ya te digo, estas cataratas del Iguazú imperdibles con amaturismo. Pero ahora, Lu, nos vamos para San Juan. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Nosotros tenemos una salida también en lo que es el mes de abril. Hacemos una salida a San Expedito, ¿sí? Es un viaje de ida y vuelta. Salimos el 22 de abril por la noche, o sea, 23.59, ya prácticamente 24 de abril, para estar todo el sábado allí en Bermejo, provincia de San Juan. San Juan, visitaremos al Santo, ¿sí? De las causas justas. Y aprovechando que estamos en San Juan, también vamos a visitar lo que es la difunta Correa. Allí estaremos también, haremos ese recorrido. Es una salida de ida y vuelta en el día y tiene un valor de 7.599 pesos por persona. Muy bien, ¿eh? La particularidad de esto es que ya es un viaje coordinado especial, con un fin muy importante, y que además es en el día ida y vuelta, ¿eh? Es lo que nosotros llamamos los viajes de escapaditas que podemos realizar y que vamos a tener muchas escapaditas durante este año, que va a ser un año donde el turismo se va a empezar a mover de esa forma. Muy bien, ¿eh? Bien ahí. Entonces, San Expedito, San Juan, visitamos el Santo y por otro lado, Lu, también a dónde íbamos. Visitamos la difunta Correa. La difunta Correa, ¿eh? Vamos y venimos en el día. Pero si no, Buenos Aires, qué maravillosa, y a su vez también cataratas, también para aprovechar, ¿eh? Lu, todo esto, ¿dónde? ¿A qué número de teléfono? ¿A dónde se llama personalmente? Pueden entrar a nosotros en Lisandra Torre 72, Mutual AMA. Allí nos encuentran de 8 a 17 horas, y por los números de teléfono que tenemos en la Mutual, 453-6868, 452-79-71, o VMA también, ingresando a la página de AMA, pueden enviarnos la consulta y daremos una respuesta. Muy bien, ¿eh? Lu, te agradecemos estos minutos aquí, feliz, porque sé que vas a ser parte de este modo directo con Martín, conmigo, con Avi, con todo el equipo de la mañana de Canal 20 Villamaría, y aparte sos para nosotros la número uno de AMA. Así que la verdad, Lu, te agradecemos mucho el tiempo, el abrazo para todas tus compañeras también, en este día tan importante de lucha, de trabajo, de pelear por los derechos de las mujeres. Así que gracias por visitarnos en este programa que le hemos dedicado a la causa tan importante que vivimos a nivel nacional y a nivel mundial también. Así que, Lu, sos parte de la casa, lo sabés, sos una amiga de la casa, y nos pone muy contentos que pueda ser parte de este modo directo aquí este año. Bueno, muchas gracias por tus palabras. En conmemoración hoy al Día Internacional de la Mujer, le mando un saludo a mi mamá, y a todas las mujeres y compañeras de trabajo que hacemos hoy que la mujer tenga un lugar mucho más importante de aquel que no pudieron tener otras mujeres, pero sí benevolendo y saludando a todas las mujeres.